¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Maya Y tengo un pensamiento Una curiosidad por saber ¿Para ti qué es el sentido de la vida? Vamos a hablar de eso ¿Para ti qué es el sentido de la vida? En lo personal Yo creo que Para que una vida tenga sentido Tú le debes dar un sentido Ahora, hay muchas personas que creen Que el destino existe Bueno, yo posiblemente creo Que el destino existe, pero digamos El 90% tú tienes que actuar Y al destino el 10% Lo que no puedes controlar Y también pienso que tú le debes dar un sentido A la vida, si no tienes un sentido en la vida Tú dale un sentido Tú dale un sentido para bien Obviamente esto es lo que se trata Es darle un sentido A la vida para bien y no para mal Un ejemplo De mal sería Ok, voy a hacer lo que se me plazca Inclusive destruyendo mi cuerpo físicamente Ya sean drogas o En placeres O sea que no te hacen bien psicológicamente Lo bueno puede ser, ok, voy a estudiar Para ser un maestro, voy a estudiar Para ser un dibujante, por ejemplo Yo pienso que eso De eso deriva el sentido de la vida De que tú decides Qué hacer con tu vida Honestamente para bien o para mal Pero obviamente es para bien, no? Sí Bueno, el punto final es este Tú le das un sentido a la vida Por ende Cuando tú no sientes que tu vida tiene sentido Es muy simple Tal vez no sea fácil, pero es muy simple Tú dáselo Y ya está Bueno, así es como veo yo la cosa Bueno, es todo Hasta la próxima Y ya está